En este video te voy a enseñar cómo borrar el historial de navegación de tu Google Chrome. Lo primero que haremos es abrir Google Chrome. E iremos a estos tres puntos que hay aquí arriba a la derecha. Luego presionamos en Configuración. Y en la ventana que se abre nos dirigimos a Privacidad y Seguridad aquí a la izquierda. Luego vamos a hacer clic donde dice Borrar datos de navegación. Primero podemos seleccionar si queremos borrar los datos de la última hora, el último día o incluso todos los datos que haya. Si vamos a Configuración avanzada, podremos borrar muchos más datos. Tildamos la opción Historial de navegación y presionamos Borrar datos. Ya se habrán borrado. Si te sirvió el video, déjamelo en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscríbete al canal. Muchas gracias.